que nos están, antes de presentar a la dama que ya ustedes conocen. Yo quisiera que ustedes vinieran aquí y tomaran una lección de Enzo en cómo cocinar huevos. Porque los latinos, en los restaurantes latinos, quemamos los huevos, hermano. Los ponemos duros, le decimos así con una espátula encima. Señoras y señores, no quiero hablar más de huevos, quiero hablar de damas bonitas, inteligentes, decentes. Aquí está Trinidad de la Rosa. ¡Bien! 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 Y no, yo no podía perderme esta oportunidad de estar en Las Regias. Esto no tiene precio, como tú siempre dices, cuando es gratis, más. Estamos felices con las personas que están en el día de hoy acompañándonos. Y por supuesto con ese público maravilloso que viene siempre a disfrutar cuando es en vivo. Y no contigo. Thank you, thank you, Trini. ¿Qué te iba a decir? ¿Tú estás de acuerdo con lo que yo digo de los huevos? Que en los restaurantes latinos los aplastan y los hacen como una suela de un zapato. A veces, a veces, no en todos, pero aquí definitivamente que el chef es top, es top. Eso es. Todo es delicioso. Sí, aquí usted puede venir y disfrutar de un grandioso desayuno aquí. Dante Carrasco lo paga. Dígale que Dante lo paga. Dígale que Dante lo paga. Yo estoy aquí con Dante. Yo conozco un chileno. Y también a las 12, ¿tú has venido al almuerzo que tienen ellos? Tuve la oportunidad de venir con unas amigas al almuerzo. Lo disfrutamos en grande. Tuvimos el tiempo de conversar porque no había que ordenar. La comida ya estaba puesta. El chef salió a saludarnos. Y la atención, Hino, que es algo que a mí, que vengo con un background de servicio al cliente, la atención realmente me llena. Y eso me pasó aquí en la región para el lunch. Y todos los que atienden aquí son latinos. Hay un muchacho mexicano, un muchacho ecuatoriano. Toda una atención. A mí me atendió Carlos. Carlos es de Ecuador. Sí. No. De 09. No.